Para la prevención suya y de su familia Un copito como este en la nariz y listo, hacemos la prueba Azul celeste, positivo para cocaína Hey que pasa gente, sean bienvenidos a un nuevo video Se preguntarán por qué no lo saludé dentro del video o salí hablando al principio Es que yo grabé el intro del video y lo saludaba, le daba la bienvenida Pero por motivos, no sé, del audio se escuchaba super feo Entonces me tocó ya en edición agregar este audio Espero que les guste y espero que disfruten el video No olviden dejar su sabroso like y sobre todo suscribirse Así que vamos a comenzar con el video Porque voy para mantener la distancia Las personas que lograron cupo, allá tienen el hisopo Esto le van a meter por la nariz Y cuando entregan todas las cosas Luego hay una persona que está realizando la prueba desde la cabina Esa persona está aislada Según lo que estaba escuchando, han hecho 600 pruebas este día Aquí, que se fueron rápidos, son las 9 o 10 de la mañana Y hay dos cabinas O sea, para la cantidad de población, 600 pruebas son bastantes La verdad es que es bastante bueno para que la población vaya descartando Y se vayan dando cuenta de que Y pierden también el miedo Porque es una prueba que tarde o temprano puede ser que sea necesaria que se la hagan Y se vea bastante dolorosa de lo que es y todo En sí, mucha gente que tiene miedo o de repente puede pensar que tiene síntomas o algo por el estilo Pues le puede ayudar bastante para descartar y a la vez para prevenir Los resultados en un par de días le van a mandar directamente Para quien les tenga como la duda Se los van a mandar directamente a ellos Para saber si van a empezar a mandarles medicamentos O si no, también para que descarten posibilidades Les toman todos tus gastos Acá les entregan el depósito donde les van a tomar la muestra Y luego se lo avanzan a hacer la cola Que es todas estas personas que se van a realizar la prueba Bueno, nos encontramos ahorita acá con un compañero que ya se realizó la prueba Y nos puedes contar cuál fue tu experiencia Prácticamente te dolió Sentiste complicado lo que es el proceso Bueno, fíjate que yo venía con la idea de que iba a ser doloroso Pero en realidad Sí es doloroso, verdad Pero es un dolor soportable, verdad Y uno tiene que hacer un poquito de sacrificio Para saber cómo está y cuidar a la familia Más o menos desde qué horas te viniste por acá Fíjate que yo vine temprano Yo, bueno, ni tan temprano Este, me tardé como 40 minutos en hacer la prueba Fue bastante rápido Sí, yo siento que fue rápido Quizá como ya era de los últimos, verdad Entonces ya quizá la gente ya no se abocó Y sentí que fue un proceso rápido realmente ¿Dentro de cuánto te han dicho que te van a poder entregar los recetas? Platicaba con la señora de la CIVASI Y me dice que empiezan a partir del día miércoles A hablar por teléfono a las personas Para saber cómo está su condición, verdad Sí, yo he observado bastante el distanciamiento social Y que se están cumpliendo bastante los protocolos Del 1 al 10, ¿cuánto le da a vos? Yo creo que estamos en un 8, vea Porque en realidad sí hay mucho distanciamiento Pero hay otro tipo de cosas que hay que cuidar, verdad Quizá en cuanto a que haya alcohol gel En que las personas que están tomando los datos tengan sus guantes Y ese tipo de protección, verdad Que no se ve Pero en realidad En cuanto a la gente Al personal que viene a hacerse la prueba Ellos sí vienen con sus mascarillas Toman su distancia de vida Y están acatando las normas Muchas gracias Bueno, gracias a usted Como acaban de escuchar Pues eso es lo que se vive No les muestro la cara de las personas Porque es un poco más por respeto Porque sé que a algunos les da como pena Podría hacerse la prueba O que la gente pueda llegar a pensar De que llega a tener el virus Pues es una experiencia que yo la quería vivir O sea, no les miento Yo me quería hacer la prueba Y documentar todo Pero solo son 600 cupos Entonces por esa razón no me pude realizar la prueba Como pueden observar Ando con doble mascarilla Al llegar a mi casa me voy a llegar a bañar Porque es posible que haya algún contagiado Dentro del entorno que ando por acá Entonces por esas razones De tomar siempre las medidas de bioseguridad Tratar de cuidarse Ocupar alcohol gel Tienes que desinfectarte al llegar a tu casa Y todo Todos los utensilios que andes Teléfono, cartera, monedas Porque puede ser que dentro de la gente Que se esté realizando la prueba Haya más de algún contagiado Y X de cierto motivo Te podés haber contagiado Entonces tengan cuidado Por si ustedes tenían como la duda De como era todo este proceso Pues acá les dejo ya el video Espero que les haya servido Como siempre ustedes saben Que aquí siempre hacemos videos Que les puede llegar a servir Para algún motivo O por alguna situación específica Entonces se despide de aquí A las noches Recuerden que el pan dulce con café Es lo más rico que puede haber Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!